hello hello my people welcome to video el día de hoy estaremos haciendo un vídeo sobre la señora acero en su primera temporada si quieres saber cómo lucen todos y cada uno de los actores que participaron en aquella serie en su primera edición no te pierdas este vídeo si quieres que haga los de la segunda edición déjamelo aquí en los comentarios sara aguilar bermúdez viuda de cero mejor conocida como la señora acero fue interpretada por blanca soto quien es una actriz y modelo mexicana en la actualidad cuenta con 42 años de edad y esta es su más reciente imagen la mejor amiga y con pinche de zara araceli paniagua fue interpretada por lichy dominguez quien es una actriz y cantante mexicana en la actualidad cuenta con 38 años de edad y corrupto y malévolo felipe murillo fue interpretado por marco pérez marcos es un actor de cine televisión y teatro mexicano en la actualidad cuenta con 44 años de edad la envidiosa hermana de zara berta aguilar fue interpretada por luciana silveira luciana es una actriz mexicana de televisión en la actualidad cuenta con 45 años de edad jorge zarate le dio vida al temible amaro rodríguez mora mejor conocido como el indio amaro jorge en la actualidad cuenta con 58 años de edad la esposa de junio acero y amante de felipe murillo mariana huerto fue interpretada por rosana san juan quien en la actualidad cuenta con 51 años de edad el comandante de la pgr y novio de zara eleodoro flores tarso fue interpretado por andrés palacios quien en la actualidad cuenta con 46 años de edad la desalmada enriqueta sabido interpretada por rebeca jones rebeca en la actualidad cuenta con 64 años de edad casio martínez alias el teca obsesionado por zara interpretado por josé luis reséndez quien es un actor modelo y cantante mexicano de 42 años de edad manuel caicedo alias el colombiano interpretado por lincoln palomeque este es un actor colombiano de 44 años de edad en la actualidad el mismísimo capo de huentita miguel quintanella interpretado por alejandro calva este actor en la actualidad cuenta con 53 años de edad la pasiva y sufrida josefina aguilar fue interpretada por aurora gil quien es una actriz mexicana de 44 años de edad la luchadora y aguerrida miriam godoy interpretada por valentina costa la actriz colombiana en la actualidad cuenta con 39 años de edad y recientemente dio a luz un hermoso bebé vicente acero primer esposo de zara interpretado por damián alcázar actor y político mexicano con la actualidad cuenta con 68 años de edad el agente de la dea marcelo doriga interpretado por alberto agnesi actor mexicano de cuarenta y tres años de edad en la actualidad el mundo interpretado por roberto wallwood que en la segunda temporada interpretaría al roscas plutarco enamorado de araceli interpretado por andrés uno quien es un actor que en la actualidad cuenta con 38 años de edad la bomba sexy alicia requejo interpretada por quetzalibull nesquetzali es una actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 28 años de edad el siempre amable joaquín fernández número uno fue interpretado por sergio lozano quien en la actualidad cuenta con 31 años de edad y así luce aquín fernández número 2 interpretado por martín barba martín cuenta con 31 años de edad en la actualidad cuernitos cornelia ríos muy interpretada por la actriz mexicana carmen madrid unido acero cuñado de sara aguilar fue interpretado por arturo barba en la actualidad cuenta con 48 años de edad flota mermúdez de aguilar madre de sara interpretada por pilar y squid orlando carabias alias empanada fue interpretado por andrés zúniga actor y cantante mexicano la tierna guadalupe gonzález más conocida como lupita fue interpretada por viviana serna actriz colombiana de 30 años de edad agente de la pgr rufino valdez fue interpretado por juan carlos martín del campo actor mexicano de 48 años de edad guan parra alias la limaña interpretado por alejandro caso arnulfo beltrán interpretado por héctor versunza salvador acero niño número uno interpretado por alan castillo la inestable vanessa krill interpretada por iliana fox actriz mexicana de 44 años de edad machado agente de la de interpretado por cristian sánchez este es un actor cantante bailarín y compositor español de 33 años de edad en la actualidad en la actualidad la famosa hija de helio patricia flores krill fue interpretada por brigitte bosso brigitte es una actriz venezolana modelo también de 19 años de edad salvador acero niño 2 fue interpretado por patricio fernández así luce en la actualidad o sea en el godoy de niño más conocido como pepito fue interpretado por wilson figueredo wilson así luce en la actualidad sea en el godoy adolescente cuando estuvo en los estados unidos fue interpretado por gabriel santoyo quien en la actualidad cuenta con 21 años de edad la gente de la de edad edith phillis fue interpretada por holga segura actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 34 años de edad el tuercas interpretado por francisco díaz que muchos preguntaban en los comentarios aquí está el capo rodrigo montero interpretado por ítalo londero actor y modelo colombiano que en la actualidad cuenta con 35 años de edad adelaido pérez interpretado por hugo catalán hugo es un actor mexicano de 39 años de edad el que le hizo la vida imposible a la celi martín benavides interpretado por edgar gusto empleada y amante de felipe rosalinda negrín fue interpretada por eva maría beristain ramón paniagua o mejor conocido como ramoncito interpretado por alan guillen de francisco rodríguez sánchez más conocido como el tiburón interpretado por iñaki gozi corrupto comandante de la pgr comandante cortés interpretado por al esperanza pedro arroyo agente de la pgr interpretado por raúl arandali y el el muñeco cruz interpretado por arabeque la cara de bocho interpretado por ángel villagrán o hormiga interpretado por cuautlí jiménez o hormiga interpretado por cuautlí jiménez o 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 el insistente periodista bernardo pernaleta interpretado por alberto farres Gloria, la madre de Araceli, interpretada por Eva Prado Cómplice de Enriqueta, Fernando Bolaño, más conocido como el veterinario, fue interpretado por Alejandro Rafael Que quería echarse a Sara, la Chayo, interpretada por Norma Pablo La temida en la cárcel, Cruz Palacios, mejor conocida como Crucecita, interpretada por Claudia Frías Otero, interpretada por Dunia Alexandra Rita, alias La Macabra, interpretada por Thalia Marcela Político Oscar Barba, interpretada por Vincent Miranda Álvaro Barba, interpretada por Fabián Peña Tranqueta Guarula, el teca, interpretada por César López Tito Pinilla, el jota, interpretada por Tuto Patiño Último, tenemos el juez Roberto Krill, interpretado por el ya fallecido actor Juan Luis Orenday ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.